¿Qué es lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual establece? ¿Qué es lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual establece? Para que el resto de la ciudadanía las conozca. En la Defensoría del Público siempre decimos nadie ejerce un derecho que no conoce. Entonces es muy importante el papel que tienen comunicadores y comunicadoras para justamente promover representaciones plurales, diversas y no sexistas en los medios de comunicación. Para quienes quieran presentar reclamos o consultas en la Defensoría del Público lo pueden hacer a través de nuestra página web que es www.defensadelpúblico.gov.ar Es una manera muy sencilla de presentar los reclamos y las consultas y también solicitar capacitaciones o solicitar materiales que la Defensoría distribuya a lo largo y ancho del país. Gracias. 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 Gracias.